Yo vengo trabada hace mucho y lo peor, que me sentenciaron la muerte. Yo siempre digo, hay un Dios que juzga. Entonces yo no soy la encargada de juzgar si alguien hace algo. Pero bueno, sé que soy una persona de luz y mis arcángeles, la gente que me cuida también son muy fuertes. Me siento como un ave fénix.